bienvenidos a josué ventura blogs comencemos hola mi gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva aventura un nuevo lugar por conocer pues vamos acá en la zona de carcagua santa ana y andamos vestidos acá miren en medio de esto inhóspito y venimos a ver un lugarcito un lugareño dice que hay un lugar bonito por acá y pues interesante vamos a ir a ver si lo encontramos así que señores pónganse cómodos y acompáñenme mire interesante está una casita abandonada pero no yo creo que tanque era o ahí está la tubería quizás fue casa primero y después lo lo sellaron para tanque porque tiene puertas y ventanas así dice miren interesante estos lugares acá mire vamos a llegar a un lugarcito que está acá es un nacimiento de agua y aquí está el nacimiento y la belleza ahí está miren nacimiento de agua santa ana está bendecido de agua señores hay por todos lados agüita acá estoy ya no me informado de sumando impactos porque este día no venía aventura supuestamente sino que veníamos a hacer una labor social pero aquí andamos y de basura también ahí está como sistema de riego o algo así quizás o para transportar el agua por otro lado ajá y cabal va ahí nada se va y el paredón va y el paredón de la pared de allá más que el físico si te metes ahí lo vas a ensuciar si hay que ir caminando ajá es que sale el agua aquí si se hacen los borbollones de agua pero se me era como desabonada el agua ahorita me imagino que fue la lluvia ajá es por la lluvia el colorcito no está asislando hombre está bien la turquesa que tiene ahorita con otro amigo nos veníamos ajá a relajarse aquí a los 11 de la noche a los 11 de la noche si traemos ahí asado todos los cervecitos y disfrutamos de ahí nos vamos está bien a las 3 de la mañana no pasa nada esperábamos un día amor si 3 años al tanto no es por ida el spider man ahí está siempre basura por todos lados por todos lados basura miren aquí está la evidencia de que vienen a cocinar interesante todo esto que está acá vamos 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 ahí está el gran nacimiento miren toda esa agua nace ahí que bendición de agua hay vaca todo dale uu 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 quizá era más fácil ir por abajo pero en la mañana denme más guaposa si pero me va pero en el 30 de este bueno yo mejor me voy a lo más fácil miren aquí está la varela es el aspecto que tenemos los seres humanos es como olímpico es como esta bonita aquí para estar haciendo la exploración esta bonita si de hebras hay cascabel mira aquí está el cimiento cree que no pierde y lo viento ya el agua no buzo pues como les decía aquí está un borbollón de agua ya poniendo a Luis está otro borbollón que sale debajo de esa de esa casa que interesante miren y hay lugares bien misteriosos uy cuidado la verdad de ir a parar ahí al agua ya son clavados involuntarios señores que bonito estos lugares que están acá miren interesantes los vamos a bajar por aquí no sé si era casa o era este un tanque bueno yo creo que primero lo hicieron como casa porque ahí está Texas y después lo sellaron porque las ventanas están selladas bien interesante están las tejos y después quiero decir que sí hubo fue casa estuvo techado que chivo huela y todo esto está hueco uy que hay agua miren que interesante señores esto está hueco el nacimiento está abajo de todo esto todo abajo de esto y es el nacimiento miren hasta el agua son cantidades de agua enorme aquí está el nacimiento que interesante gente que bonito bien aquí está el nacimiento de agua está bien interesante solo que solo que me da algo de miedo porque todo esto está hueco venga a ver miren ahí está el agua si se ve baja aquí vas aquí vení miren aquí está el propio nacimiento quiero decirte todo esto está hueco por bajo todo esto hay agua hay bastante agua miren una gran cantidad de agua una pared de acá que bonito si entonces si fue una casa y luego la dejaron así fíjense aquí está escurriendo también agua de las paredes con la lluvia lo que le da yo vi de la ventana no vi ningún agua venga aquí ahí están los hoyos los hoyos sin ver ¿verdad? bueno no entonces esto está hueco rey si aquí está pero puede ya compadre entonces entonces esto no era casa no era quizás donde esto no tenía la bomba es probable que caballos están entonces era un cuarto de bomba era como un tanque de anda un abastecimiento o a saber de qué pero ahí está el agua de esos hoyos miren no pero ahí nace hay que correr bastante el agua si ahí nace un abastecimiento de agua no topan el tubo hasta abajo o no que ahí ponen el tubo una rama y hay como había como una parrilla filtrante algo así a ver como estará abajo del caudal porque mira este de verdad que esto por la vista que será donde montaban ahí está donde estaban los motores la bomba aquí era una bomba había interesante entonces era como bueno el nacimiento y aquí aquí estaba el agua yo digo que es para el canal que me decía por ahí es para el canal para limpiar y navar el café cabal para eso serví por eso para eso para eso aquí hay otro camino acá para donde va que bien bien bonito el lugar bien interesante pero es el agua quizás tiene los dos metros eso es solo el agua solo el agua acá para allá vea el otro y el otro ¿será todo es igual? si abajo todo es el mismo tanque yo creo que si si lo mismo es el mismo es para más pachico es para el cielo es para el cielo es para el cielo ajá mira ahí es donde esta es lo difícil esta es lo difícil esta es lo difícil es para el lado es para el lado es para el lado 3 metros de profundidad hasta allá está que amarga allá está la orca que apelado que debe 3 metros 3 metros tiene de altura por todo de hondo como un metro y algo un buen caudal de agua hay que pegarle con corpus para que vean la altura no si se ve eso es lo que tiene esta de altura para que lo vean ya parado mira nunca habíamos venido a Carcavo y nunca habíamos venido hasta aquí y esto es bonito porque me parece que hay gente que ha visto los videos de Carcavo y me comentan yo iba hasta en los años en aquella época y los lleva recuerdos y otros que me imagino que pudieron haber trabajado aquí ah cuando hacía lo que fuera mira no hombre no 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 3 metros de agua o que no en el océano hasta la salida no hombre me entiendo más de 3 metros está ahora lleno no 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 pues si ha habido gente que quizás trabajó aquí está muy claro a ver que años ajá hay alguien que nos comente en qué año se puede funcionar en portu ya no todavía funciona el de la china beneficio de la china de aquí quienes llevaban el agua hasta ahí entonces también hay agua de este con el del otro el de la cago sí sí voy a ver en la historia sí porque ahorita dónde está la entrada para la calle no hay no hay para esto no hay para esto está bien aquel entonces tuvo que haber habido solo que allí porque siembran hiltos y aquí pasa cerca la calle porque para traer todo este material al lomo por la montaña podría haber habido un exceso bastante fácil tiene que ser más cercano al tapete es que el agua sale de debajo miren que dice aquí peligro alto alto voltaje esto estaba electrificado miren esto estaba electrificado que interesante señores vaya y andamos nosotros aquí ya se cruzaron aquí mojando señor no no se quita y es por eso es que esta agua sale de aquí miren ahí están los borbollones de agua si aquí están los borbollones de agua que interesante la verdad lo que se vino a encontrar aquí que chivo bueno señores ahí estuvimos explorando ese lugarcito muy interesante si alguien tiene alguna información de ese lugar pues estamos en Carcagua cerrano estamos llegando a la poza pueden ver ya hay musicón ahí así que si alguien tiene información para ahí nos los dejan y ya señores aquí estamos gracias por haber visto esta gestora explorativa aquí estamos y nos vemos en los próximos videitos chau